Muy buenas amigos de youtube, pues si vamos a regresar subiendo otra vez videos Y pues me he encontrado este juego que se ve que va a flipar porque es Bueno, si es un juego pero no es tan como los que estamos acostumbrados a jugar Este es realista, es como una película pero la vamos a jugar Así que, no se si escoger turista o moderado Vamos a escoger turista Si, turista, vamos Y seleccionar Osea, no le he jugado, pero pues Eso va así El primer síntoma es la pérdida de memoria A ver, ¿qué es esto? Joder, bro ¿Qué es esto? ¡Zombies! Madre mía Se arrastran, se arrastran A ver, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? Ok, vámonos, estás, vas a ver eso Oh, la mierda, está muy jodido de su brazo La única cosa que todavía puedo hacer es un test Que hará la decisión para mí ¿Ves? Es como una película Es como una película No, no te dispares, es muy joven todavía Ok, aquí ya comienza Dibuja rápido Haz la conexión Entendido Vamos Fuck Muy bien Muy bien La primera la fallé, pero Bueno ¿Qué ha pasado? Estoy en el bosque En el bosque Es muy bonito el bosque A ver, ¿qué ha pasado? Estamos en el bosque Solo hay que sentar en una silla Todo equipado No ha pasado nada A ver, ¿qué coño? ¿Necesitas ayuda? ¿Puedes tomar el bosque si querés? Wow, una niña parece Así, ¿no? Divertido Shit Ahora Se inventa Bueno, ya somos dos ¿Qué ha pasado? O sea, madre mía ¿Estás bien? ¿Es su hija? Tapis lo que te va para interactuar Sí, todo está bien Solo las cuatro puertas El juego está flipante El juego flipa Ahí está su hija Según yo No lo hagas No lo hagas No lo hagas What? No No Casi la lío Casi la lío Bueno, ahí están los zombies Corre, corre Eso, eso, eso Muy bien, muy bien Ahora Bien, bien Hemos pasado Seguimos dos mantidos zombies Eso, eso va muy bien Va muy bien El juego flipa No lo hagas mucho Ahí está Cubierto Adiós, idiota Madre mía El juego está muy flipado No lo hagas mucho Vamos a que reposemos Lo colocamos ahí Bien, bien, bien Va, listo Uno metes un malo Está metiendo en sí Matarse o no ¿Papá? ¿Papá? No, no 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 ¿Papá? A ver acá ¿Qué, qué pasa ahora? Vamos Otra vez esto ¿Papá? Aquí, aquí Eso de la 10 Siempre Eso, eso, eso Eso Ahí está Ahora 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 Aquí Oh Oh Que le dé Que le dé Eso No Ahí viene un zombie Pero ya Se me enterró él El dolor Que le debe sentir El dolor Que le debe sentir No 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 Lento No No lo hagas Perdona Muy bien Has fallado Pero no te preocupes Pero solamente Es un juego No son reales ¿Verdad? Vamos a intentar Otra vez No 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 Ahí está Ahí está Mira Mírame A ver, ah, oh Mira mi bebé Ah, el zombie fue todo escondido Y ahora, ahora, ahora No, no, no Dos, una más y estoy Y perdí Ah, ahora si esto debe Ir bien A ver, que ha pasado Que ha pasado No, perdí No lo hagas La fallé, fallé Bueno, lo voy a intentar En otro video, intentar Ahora si paso lo completo He muerto, ves, ves ¿Ve?